También hubo una apertura muy importante porque se abrieron las puertas de Tecnópolis en estas vacaciones de invierno con una temática muy transitada, atravesada por lo que son los 40 años de democracia. Tecnópolis reabrió sus puertas con montones de propuestas. Hay que decir que, por ejemplo, la agencia Telam está presente con los viajes del Papa y con las distintas manifestaciones populares, muestras con las que se presenta para toda la comunidad. Pero, por ejemplo, están los espacios gamers, ahí los vemos a los chicos, las chicas absolutamente enloquecidos. Hay Mirador de Humedal, Cine en Democracia, Espacios de la Energía en la Cancillería, Ambiente en tu Barrio, el Conicet, Bellas Artes en Tecnópolis. Y, por supuesto, más allá de estas áreas interactivas de juegos y de aprendizaje, quizás de un aprendizaje que va más allá de lo que es el momento presente que están viviendo, sino que puede ser también una proyección hacia una futura profesión. Bueno, Tecnópolis también reabrió con música, ¿no? Con espectáculos que se van a ir sumando. El fin de semana va a estar presente la Bersuite para que sumen ideas también de lo que va a ir ocurriendo. Pero, además, hubo música presente y vamos a ir a lo de Pedro Aznar, si estamos todos de acuerdo. Sí, ahí está. Primero Tambó, ¿por qué? Porque Tambó, Tambó fue parte de la celebración, qué lindo, la cumbita ahí. ¿Ahí dónde estaban los chicos en las infancias? Estaban en otro lado, eran todos grandes esos, porque es para toda la familia Tecnópolis. Bueno, no solo tuvimos la música popular de Tambó, Tambó, sino que esto fue realmente maravilloso. Más allá de que cantó Charlie García, Elton John, canta cada uno de los autores que elige. Miren, la cigarra, ¿no? Como la cigarra. Seguir cantando y seguir defendiendo la democracia. Escuchen las palabras de Pedro Aznar en Tecnópolis. Vivimos una época en que las corporaciones tienen más poder que los gobiernos. Un puñado de mega millonarios empuja al planeta a una ruina inhabitable como si no hubiera otra opción. Y los medios de comunicación son manipulados para adormecernos y hacernos olvidar que, como ciudadanos, somos los protagonistas de la historia y que en nuestro trabajo y en los frutos de la generosa tierra reside la fuente de toda riqueza. Hoy, la democracia, la dignidad humana y la vida misma están en peligro. La corpolan, la tierra al servicio del dinero sangriento, se tiene que acabar. Nuestra mejor herramienta, como siempre, es la conciencia.